Música Ya cuando hay manos, tus hielas va arrepentida, retroceder Que supo por tal que sufrás, que si puedo se perder Me gusta quemar mi casa, pa' ver ya de frente a él Música Y ahí te vas a donde sales, de esta coro de llanta mija Música Que tan amargo, sería pensar que a mi lado, no se volver Y sin el mar igual, jamás me verán llorando por tu querer Vamos de cuenta, que fue un remate de feria o de carnaval Por el que no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final Música Que supo por tal que sufrás, que si puedo se perder Me gusta quemar mi casa, pa' ver ya de frente a él Música